Hola a todos. En este video les contaré lo que sucederá en el sexto episodio del drama Turco Amor Imposible. Armagan, como se había acordado anteriormente, después de perder la partida de ajedrez contra Gülseman, deja su casa. Gülseman ya ha sido informado de que Zafer salió hacia su casa. Él transmite esta información a Befa para que esté preparado para recibirla. La seguridad, sin hacer preguntas innecesarias, permite que Zafer entre a la propiedad de Gülseman. Gülseman sale de la casa para encontrarse con su madre. Zafer le pregunta dónde está Armagan, amenazando con terribles consecuencias si le ha pasado algo malo a Armagan. Gülseman no teme estas amenazas. Además, Zafer misma dice que hace tiempo mató a Gülseman en su corazón. Gülseman responde que no es tan duro como Zafer y que Armagan está bien, se fue hace poco. Zafer dice que Gülseman no se parece a ella, piensa que se ha convertido en una copia barata de su amado esposo. También intenta herir más a Gülseman diciendo que nadie lo amará como ella amó a su esposo. Y ella, Zafer, su madre, tampoco lo amará. Gülseman está muy dolido por estas palabras, lo que más le faltaba en el mundo era el amor de su madre. Gülseman escucha en silencio a su madre, las lágrimas corren por sus mejillas. Luego, Zafer continúa humillando a Gülseman diciendo que Deva tampoco lo amará nunca. Gülseman responde brevemente que no necesita el amor de nadie. Zafer exige que Gülseman libere a Deva, a lo que su hijo responde que nadie podrá quitarle a Deva. Zafer pide sarcásticamente ver a Deva para asegurarse de que esté bien. Gülseman da permiso a Zafer para un breve encuentro con Deva. Luego, Zafer se ríe diciendo a Gülseman que es en vano esperar, reteniendo a Deva, que ella lo ame. Gülseman susurra tras Zafer que Deva no es una prisionera, sino una invitada. Zafer se acerca a Deva y le informa la triste noticia de que su padre Ibrahim está en el hospital en estado muy grave. Deva quiere que Zafer la ayude a ver a su padre, pero Zafer dice que no puede ayudar, ya que Gülseman solo le ha dado unos minutos para su encuentro. Deva está sorprendida de que el poder y la influencia de Zafer no sean suficientes para salvarla de las manos de Gülseman. Zafer continúa su fuego malvado, diciendo que Gülseman quemó la casa de Deva, aunque este acto maligno fue ordenado por la misma Zafer. Deva está desesperada por escapar. Deva, que está cerca, le grita a Zafer que su tiempo de encuentro con Deva ha terminado. Zafer secretamente le pasa un paquete a Deva y se va, prometiendo volver por Deva. Zafer se prepara para irse, en ese momento se le acerca a Gülseman. Él dice que no regresó para recuperar el amor de su madre, que hace tiempo borró ese amor de su corazón y ahora Zafer es su peor enemiga. Zafer vuelve a demostrar su fuerza, diciendo que Gülseman nunca podrá borrarla de su corazón. Zafer se va, pensando que Gülseman sigue siendo el mismo niño tonto que ama a su madre. Gülseman se encuentra con Deva. Deva rápidamente esconde el paquete que Zafer le dejó. Gülseman le pide a Deva que lo siga. Deva se niega a ir, acusando a Gülseman de que por su culpa perdió a su prometido y pronto perderá a su padre. También lo acusa de haber quemado su casa con su taller, dejándola sin nada. Deva, en la desesperación, comienza a desabrochar su bata, diciendo que Gülseman puede hacer con ella lo que quiera, pero lo importante es que le dé la oportunidad de ver a su padre. Gülseman detiene a la joven y, mostrando nobleza, abrocha su bata. Luego, Gülseman le dice que Deva no pertenece a este lugar y comienza a alejarse. Deva lo sigue. Gülseman lleva a Deva a la casa y le asigna una habitación. Gara le dice a Deva que en la habitación hay todo lo que pueda necesitar. Deva entiende que no la dejarán ir y quisiera ver a su padre, pero Gülseman dice que tal encuentro es imposible. Deva, entre lágrimas, le pide una última vez que le permita encontrarse con su padre. Luego está dispuesta a estar con Gülseman el tiempo que él quiera. A pesar de la súplica de Deva, Gülseman es inflexible, no le permite a Deva abandonar su casa. Al mismo tiempo, Gülseman dice que la puerta está abierta y que Deva no es una prisionera, sino una invitada, pero si Deva se va, no podrá regresar. Después de que Gülseman se va, Deva revisa el paquete que le dejó Zaffer y encuentra una pistola. Armagan regresa a casa, seguido por Zaffer. Armagan habla positivamente de Gülseman y no lo considera tan malo como lo describió Zaffer. Y Peck quiere saber por qué Zaffer no se llevó a Deva. Zaffer miente descaradamente a ella y Armagan, diciendo que Deva se quedó voluntariamente con Gülseman a pesar de la grave condición de su padre. Según Zaffer, Deva se enamoró de Gülseman. Y Peck no quiere creer en eso. Zaffer da falsas promesas, afirmando que ayudará a traer de vuelta a Deva. Deva recuerda cómo estuvo con Ipeck al lado de su padre cuando él estaba mal, y eso lo ayudó mucho en un momento difícil. Deva decide escapar de la casa de Gülseman para ir con su padre. Gülseman comparte con Beffa sus impresiones sobre el encuentro con Armagan. Gülseman pensaba que Armagan sería cruel y malo como su madre, pero ahora se da cuenta de que estaba equivocado. Gülseman habría aceptado a Armagan como un hermano si no fuera por los crímenes de Zaffer, que Gülseman no puede olvidar ni perdonar tan fácilmente. Deva bloquea la puerta con muebles y arrojando velas encendidas sobre la cama, decide escapar por la ventana. Ipeck acude a la policía informando del secuestro de Deva. Deva sale de la habitación por la ventana y caminando sobre el tejado, baja al suelo. En ese momento, sucede una desgracia. Al bajar del tejado, Deva se tuerce el tobillo. La joven apenas logra contenerse para no gritar. La policía acepta ir con Ipeck a la casa de Gülseman. Informan a Zaffer que Ipeck ha acudido a la policía. Zaffer ordena a Emruya que siga a Ipeck y a los policías. Zaffer está furiosa porque Ipeck, con su iniciativa, está arruinando sus planes. Un guardia nota que sale humo del cuarto de Deva y trata de abrir la puerta. Gara intenta ayudarlo. Hanan informa a Gülseman sobre el incendio en la habitación de Deva. Gülseman y Befa corren a la casa para abrir la puerta del cuarto de Deva. Deva, desde la esquina de la casa, observa lo que sucede y eligiendo el momento, intenta salir de la propiedad de Gülseman, pero nota al guardia y se esconde de nuevo. Pronto logran abrir la puerta del cuarto de Deva y se hace evidente que la joven no está allí, ha escapado. Mientras tanto, Deva cruza el puente sobre el estanque y sale corriendo al bosque a través de la puerta trasera. Gülseman ordena buscar en la propiedad, sabiendo que Deva no pudo haber ido muy lejos. Informan a Zaffer que la policía se dirige a la casa de Gülseman. Gülseman nota que la puerta trasera está entreabierta y comprende que Deva escapó por ahí. Gülseman corre al bosque en busca de Deva. Deva intenta alejarse lo más posible de la casa de Gülseman, pero con el tobillo lesionado no es una tarea fácil. Gülseman encuentra un pedazo de tela del vestido de Deva en una rama y comienza a buscarla. Deva tropieza y cae, gritando de dolor en el tobillo. Al escuchar los gritos de la joven, Gülseman la encuentra rápidamente. Gülseman le pide a Deva que se detenga. Deva se da la vuelta y exige que Gülseman no se atreva a acercarse a ella. Gülseman, al ver que Deva está herida, quiere ayudarla, pero ella apunta el arma hacia él y amartilla el gatillo. Gülseman, a pesar del arma apuntando hacia él, comienza a acercarse lentamente a Deva, extendiendo su mano para ayudarla. Los ojos de Deva están llenos de ira y dolor, ella aprieta el gatillo del arma y se escucha un disparo. Gülseman se estremece al ser alcanzado por la bala y luego, con lágrimas en los ojos, se arrodilla lentamente.